Estamos ya en el mes final, 14, 15 y 16 de febrero, se vuelve a realizar la 23ª edición cada vez que llega a febrero. Es, no sé si tradicional, pero es un espacio que alberga y convoca a toda la gente de la cultura popular, a toda la gente no sólo de la danza, de la música, de las artesanías, del recitado, sino también a la gente que quiere disfrutar este patrimonio, estos materiales que son intangibles en una primera instancia, pero que tienen un valor fundamental en lo cotidiano, en las construcciones identitarias de cada lugar y especialmente de nuestra zona, porque es un evento, como lo charlábamos anteriormente, que tiene materiales de nuestra pura identidad regional, desde las imágenes y desde donde se hace en la plaza pública, hasta los premios que son de cristal, hasta la gastronomía donde el plato central son los tallarines, porque obviamente es plena Pampa Gringa, plena zona de molinos harineros y de cosecha de trigo, pasando por todos los ribetes que tiene, ya sea la temática de cada año va cambiando, porque cada año se plantean distintas temáticas que se ven reflejadas en lo escenográfico, en la puesta en escena, que se ve reflejado en la estética del premio, que se ve reflejado en las estéticas de cada uno de los talleres. Es decir, hay ciertos detalles que hacen que el evento sea muy particular y sea vendido como un producto de gestión cultural, de producción cultural y de construcción cultural, independientemente de lo comercial, esos ribetes hacen de que el evento sea particular. Todos los años si usted viene a GLE va a haber una temática distinta, vos te vas a dar cuenta, no solamente en la hidrantografía, sino en los detalles que tienen los predios, y también si vos profundizás en lo que son los talleres y las ponencias también. Entonces, esto es como lo particular que muchas veces uno trata de sostenerlo para que no cambie, cuando vos necesitas sostenerte con gastos estructurales, por ahí debes recurrir a una faceta más comercial y a una productora y eso hace que vos tengas que cambiar. Entonces la intención es seguir sosteniéndonos con estos materiales que hacen al acervo de los bienes culturales de nuestra región. Y para eso lo que apelamos siempre es a la gente, que por suerte todos los años nos da una amplia respuesta. Cuando hablo de la gente, hablo de las Galvez, San Carlos, Gerne, Matilde, López, Santa Clara, San Jerónimo, San Jerónimo del Sauce, Santo Tomé de Santa Fe, Coronda, Sauce Viejo, toda la gente que viene al evento, más allá de la participación de lo artístico, viene a ver el festival. La apuesta grande que hemos hecho hace 20 años es tratar de generar un espacio donde la gente pueda venir a apreciar arte en un campo mucho más grande de lenguaje y después danza, música y recitado en un lenguaje más pequeño, que pueda venir y sentarse y mirar danza, que no sea exclusivamente la danza patrimonio de un teatro para el ballet, la danza popular, el arte popular tiene su riqueza. Entonces ese es el espacio, eso es lo que tenemos para ofrecer, es lo que tratamos de sostener como bandera y que la gente, bueno, por suerte nos apoya y pedimos eso, que la gente venga, porque con cada entrada que la gente pague, con la gente que venga a transitar, va a ser seguramente una inyección importante. Darío, vamos, te hago muchas preguntas, con respuestas que soy muy ambicioso y te pido respuestas rápidas. ¿Cuánta gente esperan aproximadamente? Y aproximadamente se esperan entre 3.000 personas a 4.000 personas, en total entre participantes, talleristas, gente que van a los talleres y obviamente el público. ¿Es de carácter competitivo? Es de carácter competitivo, el día 15 y 16 de febrero es puramente la competencia, el 14 de la noche del encuentro y la integración, es un espacio muy interesante para aquel individuo que quiere iniciarse en el arte, quiere mostrar lo suyo, quiere hacer sus primeras armas, puede venir a anotarse, dos temas y un bis se le da, o 10 minutos en la danza, puede participar. Si no se anima, cuando termina el festival a 3 de la mañana está la peña, el mulato en la carpa, puede empezar ahí, hay muchos chicos que han empezado ahí, después han pasado al viernes, después han pasado a competir y hoy están compitiendo en escenarios grandes. Esto es anecdótico y no, pero es así mucha gente. Entonces, bueno, eso es el viernes y el sábado la competencia de danza, muy temprano desde las 4 de la tarde, y el domingo la competencia de danza y música. Todo esto decorado con algunos números centrales, este año el viernes está Rodrigo González, que es un joven de recreo, un artista que está en crecimiento, que ha arrancado en género, que ha sido ganador, porque la apuesta que hacemos es que los ganadores en competencia vuelvan en forma rentada, remunerada como artista, porque obviamente lo que les cobran y lo que les podemos aportar es muy poco, pero sí como contándole una instancia de número central. El sábado tenemos a Miriam Cubelos, que es una cantante con una trayectoria importante de Rosario, Juancho Perón y Marcelo Estenta. Bueno, este año la estética era traer una voz femenina, había muchas, hay muchas en Santa Fe del Norte, desde Patricia Gómez hasta Natalia Pérez, muchas, y se decidió trabajar esta idea de la voz femenina alternativa, ya el año pasado tuvimos conjuntos vocales con Cuarteto Caré, el antiguo pasado tuvimos Emiliano Servini, hemos tenido a Mario Bofilla, siempre las estéticas y los números centrales son particulares para la gente que quiere, para que descubra la gente este tipo de Betty, también para que pueda apreciarlo, que por ahí en otros festivales de espectáculos no está. Y el domingo seguramente tendremos la noche de los ganadores de Cosquín, una de las parejas ganadoras este año en pareja estilizada es de la localidad de San Tomé, el Teto Forlín con Florencia Pausoni, que ya es de Buenos Aires, han sido bailarines, el año pasado fueron mejores bailarines Gélez y ganaron la pareja estilizada acá en Gélez, así que seguramente estarán actuando. Como todos los años Gélez siempre tiene en los grandes festivales del país, artistas que han crecido y aparecido desde este evento y bueno, siempre vuelven. Eso es toda la red y seguramente más adelante ya la semana que viene tendremos lo que son los talleres y las ponencias, que otro espacio que el año pasado fueron interesantísimos como para ofrecer. ¿Seguro el servicio de pulpería durante todo el día? Servicio de pulpería, muy bien lo tuyo, bufet o cantina, qué sé yo. Eso es una tradición que mantenemos del profe Juan. No ibas a decir bufet delante del profe Juan. Pero a veces el vocabulario, la cultura es dinámica, constante en construcción y lo folclórico también. Pero bueno, la pulpería durante todos los días, 24 horas simultáneamente, eso ya se sabe, la gente que viene a Gélez lo tiene re claro. ¿Los precios ya están? Los precios estamos ahí definiéndolo, pero seguramente van a ser, tanto los precios de las entradas que van a estar seguramente el miércoles, van a rondar entre los 50 y 150 pesos, van a rondar, pueden ser 50, 100 y 150. Es recontra accesible, más no se puede cobrar porque no está para cobrar más, menos tampoco porque tenemos todo el gasto de logística que tenemos que cubrir, pero van a ser recontra accesibles y los precios de las comidas también, se puede comer al mediodía y a la noche, eso la gente ya sabe, puede venir a buscar la comida y llevársela, también sirve como servicio de raticería. Pero bueno, está todo previsto, ya la gente de la zona sabe que lo tradicional de Gélez es eso, es la oferta gastronómica y la oferta de espectáculo durante todo el día, que puede venir aprovechando. Darío, cuando nos acerquemos a la fecha, charlamos un rato más. Sí, sí, seguramente te van a llegar. Ya la semana que viene salen lo que son los talleres, las ponencias y las actividades, seguramente que vamos a mantener para niñes. El año pasado tuvimos una instancia de teatro infantil que seguramente se va a mantener, ya está el compromiso de la Subsecretaría de Gestión Cultural de la provincia en mandarnos algunos eventos, que es un espacio que hemos habilitado, el espacio para las infancias del año pasado ya ha tenido una buena resonancia, seguramente junto con todos los talleres, talleres electoral y los talleres de música, que el año pasado, el año pasado hace 10 años casi, que vienen dando un resultado interesante y que te sitúa como un espacio de formación permanente y de posibilidad para aquella gente que no puede acceder a centros de irradiación, sea Rosario o sea Santa Fe, para formarse. Así que bueno, esos son espacios que seguramente la semana que viene lo estaremos difundiendo junto con las entradas, pero van a rondar en eso. Eso va a ser, la intención es que se pueda mantener el caudal de público que hemos tenido, que puedan venir a ver y bueno, eso te da la inyección y te da el sustento económico para seguir haciéndolo. Esto no es menor lo que decís, porque más allá de los espectáculos que has mencionado, del caudal de gente, de cómo se van cada vez perfeccionando más, estos talleres en realidad hacen a la formación del hombre que quiere a su vez decir, bueno, no me quiero quedar aquí y perfeccionar este tipo de danza, este tipo de arte, sino que voy a ser un poco más ambicioso. Sí, primeramente es la intención de que todo evento o toda institución tenga una funcionalidad dentro de la sociedad, nuestra institución como institución artística es desarrollar danza, brindar danza y brindar posibilidades. Después, como dijiste, de la formación, pero también habilitar una experiencia, a veces las experiencias que uno vivencia te abren la ventana y la mirada hacia una perspectiva diferente. Una simple experiencia, a veces, al adolescente, al niño y al adulto, le abre una ventana que es importante. Entonces, también es eso, porque todos los talleres no hace falta que sean, no hace falta tener conocimiento previo, puede venir aquel que está en un proceso artístico ya de crecimiento o aquel que es nuevo. Entonces, bueno, en esa intención está lo que vos decís, habilitar una experiencia nueva, la diversidad de experiencias te da un foco diferente a veces de la vida. ¡Gracias!